Controla con la derecha, esconde la pelota, da unos metros hacia atrás. El pase para André Gómez, Messi que devuelve de nuevo. ¡Qué buena pelota para Arda! ¡Puede marcar! ¡Gol! Apareció Messi de nuevo para hacer lo que le dio la gana, sacarse de la chistera. Otro pase marca de la casa y decirle a Arda Turán, toma, márcalo tú. No falló el turco, que es el que empezaba la jugada por aquella banda. La empezó y la finalizó el turco, que adelanta al Barça en el marcador. Y que da un paso más hacia la Supercopa de España. En el 9, casi 10 de partido. Marca Arda, marca el Barça. Barça 1, Sevilla 0, Juanma. Lo celebró cerrando los puños Luis Enrique. En el banquillo del Barça estaba el técnico asturiano un poco tenso después del arranque del partido con esos avisos del Sevilla. Pero esto es el Barça. Una calidad increíble, una conexión entre dos futbolistas geniales. Y el primero que pone más clara todavía la final para el comandante. ...plianca, 17-0 Sarabia, 4-0 Kronovitr, 19-0 Gansu, 11-0 Corea y 12-0 Ben Yeder. Un golpe, a esta Arda Turán y este es el primer gol turístico. ...futbolista ya está el segundo este mañana. Y no entiendes como, lo que significa el intelecto de fútbolista. Como lo evaluó la situación, como lo probó, y el Sergio y el Rico sin chansar. Claro que es un buen compañero, que ayudó a Turanu este momento para obtener, que entró en el ator. Y me ha ido ahora en la zona neutral.